Son 40 años de vivir con esta cuestión del hermano desaparecido y llegar al día de hoy donde después de 4 años y de un proceso de más de 30, tener el día de la sentencia para nosotros es un día tremendo, histórico. Así que estamos muy contentos por todo el proceso de que se haya hecho justicia, de que se sepan las cosas, de que salgan los responsables, que tengan el castigo que la justicia defina que tienen que tener. Así que, bueno, muy satisfechos. Se nos cae la historia encima hoy en día, pero muy satisfechos, muy contentos. Empiezan en el 85 los juicios, después se interrumpen por las leyes desde el punto final de la evidencia de vida. Y durante los gobiernos de Néstor y Cristina los juicios comenzaron. Hubo una decisión política de hacerlo. La justicia asumió con todo el desafío. Vivimos, sobre todo mi hermana Marta, desde Córdoba, apoyando la sustanciación de la causa. Yo creo que la justicia ha hecho un procedimiento ejemplar con el juicio, con cientos de testigos, testimonios. Así que la verdad que es un orgullo poder estar en un momento así, donde la justicia funcionó, todas las instituciones de la democracia funcionaron. Y creo que es un ejemplo también para el mundo de lo que significa el juzgamiento de los genocidas y que se haya hecho en el marco de la democracia. Así que para mí ha sido ejemplar el proceso.